Bienvenidos, estimados participantes. Esta asignatura se enfoca en la atención clínica que debe ofrecer el profesional de enfermería con una visión sistemática e integral del proceso salud-enfermedad. Es relevante para el participante adquirir conocimientos que le permita conocer y comprender las problemáticas de salud más frecuentes que presente el adulto y envejeciente en nuestro país. Se espera que al concluir el programa, el participante haya adquirido las competencias necesarias para analizar las patologías, etiologías, datos objetivos, datos subjetivos, medios diagnósticos y tratamientos. Los temas a impartir en esta asignatura giran en torno a la salud del adulto mayor y el envejeciente, valoración del paciente geriátrico, la piel y la movilización del paciente geriátrico, patologías más comunes en el paciente geriátrico, prevención de úlcera por decúbito, cuidados e higiene personal, alimentación del envejeciente y por último procesos terminales en el anciano, muerte. Esperamos que su paso por esta asignatura les sea de total agrado y aprendizaje.